El baño de Ofun o Megua es considerado una ceremonia poderosa y mística en nuestra religión yoruba. Es especialmente relevante para aquellos que tienen el signo Ofun en su registro o en su itá, ya que se cree que este signo tiene una conexión especial con la muerte y el mundo de los espíritus. El baño de Megua se utiliza como una herramienta para trabajar en el crecimiento espiritual y la evolución de la persona. Se recomienda vestirse de blanco, dormir en sábanas blancas y rodearse de elementos blancos en su entorno, ya que se cree que el blanco limpia el camino y atrae energías positivas. Sin embargo, también se deben evitar ciertos lugares y situaciones cuando se tiene el signo Ofun. Se desaconseja, por ejemplo, visitar hospitales innecesariamente parques, prisiones, centros policiales o cementerios, así como estar en lugares oscuros durante la noche y ya que se consideran relacionados con la parte negativa del signo. A pesar de estas precauciones, el signo Ofun también se asocia con la prosperidad en los viajes. Si se trabaja adecuadamente en el campo espiritual puede traer cambios profundos y positivos en la vida de la persona. En cuanto al baño de megua en sí, se considera una ceremonia depurativa en la que se invoca la presencia de varios orichas importantes en nuestra religión como Dudua y Obbatala. El baño de megua se considera una forma de limpiar el camino espiritual, eliminar energías negativas y promover la estabilidad, la protección y la curación en la persona. Sin embargo, los resultados de esta ceremonia pueden ser lentos y progresivos a largo plazo. Es fundamental tener en cuenta que el baño de megua no debe ser realizado sin la recomendación a través del dilogum o ifa, ya que cada individuo tiene un camino espiritual único y específico que debe ser guiado por las indicaciones de los oráculos solamente. Si tienes alguna pregunta adicional o deseas profundizar en algún aspecto específico, estaré encantado de ayudarte. Gracias por ver este vídeo. Esperamos que estos consejos te hayan sido útiles y te deseo la mejor de las suertes en tu camino espiritual. Si deseas información sobre las iniciaciones en nuestra casa de santo o una consulta con los caracoles, no dudes en contactarnos de lunes a sábado llamando al número que aparece en mi perfil. No olvides darle también seguir a mi perfil, además de darle like a este vídeo si ha sido de tu agrado. Hasta un próximo vídeo. Bendiciones.